... Dentro de lo que voy a hacer en A3 Media, que es preparar un programa nuevo propio y colaborar en otros que ya existen, para mí es un lujo poder estar en esta casa y una de las primeras cosas que hacemos es participar en Liar la Pardo, es un programa que va a dirigir muy bien Cristina y que vamos a apoyar desde determinadas secciones o perfiles diferentes. El mío va a estar muy ligado a hablar de las revistas del corazón y del deporte, entonces dentro de ese espacio hablaremos de la actualidad, hablaremos de información, siempre pasan muchas cosas en cualquier día y la sexta además va muy ligada a la actualidad y lo que pueda ocurrir se contará, pero se va a hacer además con un tono como el de la sexta, un tono con un punto cañero, con un punto de rigor y también con un punto divertido. Me gusta trabajar, que no siempre se puede hacer en los tiempos que corren, porque no por oportunidades, porque las hay, pero hay veces que se puede pensar que hay determinadas circunstancias que hacen que uno sea considerado inapropiado para trabajar, pero no he parado, es decir, desde que empecé en la radio, en la cadena SER hace muchos años, después he tenido la suerte de colaborar en un montón de cadenas de televisión, después de estar en Mediaset y ahora en Atrasmedia, y para mí es un lujo haber hecho radio, haber escrito dos libros con Spasa, haber estado en la tele en diferentes programas, estar muy activo en las redes sociales, yo creo que todo es comunicación y la comunicación me interesa porque la vivo como una pasión. Cristina es una tía muy del tiempo que vivimos de lo que creo que debe ser la comunicación, es decir, es contar lo que ocurre, pero además hacerlo con una sonrisa, yo creo que va por ahí lo que le gusta a la gente, hay otra que le puede gustar algo diferente, pero me parece muy interesante la forma de afrontar la televisión que tiene Cristina, igual que es un lujo para mí trabajar con todos y cada uno de los compañeros, con todos, con todos, si es que no voy a nombrar a uno para luego olvidarme de otros, y somos un equipo que además está en una cadena como la sexta que va con un tiro y que además le interesa cada vez a más gente y que se está convirtiendo en clara referencia televisiva y por supuesto es la clara referencia informativa de este país. Pienso que lo que estamos viendo con todo esto de los estudios de Cristina Cifuentes, que después ha derivado en otros políticos, creo que demuestra hasta qué punto hay gente que se esfuerza cada día estudiando, hay familias que se esfuerzan cada día para pagar esos estudios y luego estamos viendo como hay quien recibió títulos de una manera totalmente ajena a lo que debe ser el cauce legal y normativo. Eso ha ocurrido y no solamente ha ocurrido eso, sino que además no se van cuando tienen que irse y tienen la cara dura de salir a mentir públicamente y eso no se debe permitir y los medios de comunicación estamos para contarlo y a partir de ahí ellos tendrán que tomar sus decisiones, pero hay que contarlo, no se puede ocultar y si las cosas que se hacen están mal hay que decirlo también.